¡Qué alegría estar hoy aquí! ¡Qué alegría que la vida vuelva a su normalidad poquito a poco! Bienvenidos a las 5ª jornadas interescolares de Flamenco organizadas por nuestro cole. Antes de nada, me gustaría agradecer la presencia aquí de nuestra querida conceja de la educación, Alma Cámara, gracias por acompañarla una vez más y por todo tu incondicional apoyo siempre. Gracias con mayúsculas a doña Trinidad Martínez, nuestra directora de educación, por su asistencia hoy aquí en este acto y por acompañarnos siempre de la mano, sobre todo en los momentos difíciles. Muchas gracias. Gracias a nuestros músicos, Fran, Lidia, Marisi, por regalarnos ese don que la vida les dio y han venido a compartirlo y contado a nosotros. Gracias a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, a nuestras familias por creer en nosotros, por dejar siempre, por dejar la educación de la mejor de sus vidas en nuestras manos, por ayudarnos siempre que la necesitamos. Gracias a mi pequeño Ufrasiano por el derroche de arte que nos regalan hoy. No sabéis el amor y la dedicación de la última semana en hacer estos pedazos de trabajo y estos pedazos de cuadro. Y gracias a mis compañeros, esos grandes maestros especializados en educar con amor, en convertir la debilidad en nuestro centro de fortaleza, en enseñar a nuestros tesoros a sonreír en días difíciles, en poner ciritas en las rodillas y vendas en los corazones. Gracias por demostrar que se puede enseñar y hacer felices a los niños a la vez. Y un gracias muy especial a nuestra señora María, ese torbellino de energía, ese tsunami de alegría contagiosa que corre por los pasillos siempre inventando y creando, y siempre contagiando su amor por la música, por el arte y por la enseñanza. Muchas gracias, señor. ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues por una de las maravillas del mundo del arte, por el flamenco, ¿no? ¡Sí! Claro, hace cinco años que un día como hoy realizamos la primera jornada del flamenco. Nos invadía la duda, el miedo a las posibles etiquetas. Pero ese día brillamos y nos dimos cuenta de que nuestro alumnado estaba feliz, motivado e ilusionado. La familia orgullosa de nosotros, y a nosotros, a los maestros, ese día se nos encendió una chispa. Nos dimos cuenta de que al igual que nuestra amiga de jirafa que tenemos en el pasillo, en la escalera, también sabíamos bailar, y en contra de lo que pensábamos, lo hacíamos súper bien. Sabíamos brillar, lo único que necesitábamos era música distinta. Hemos cambiado mucho desde ese día, nuestro cole luce hoy precioso, hemos dejado de ser invisibles y nos hemos convertido en un cole que demuestra cada día que la enseñanza se puede enfocar de otra manera, que se puede disfrutar aprendiendo y enseñando. Que en un cole no solo los profes enseñan, sino que todos aprendemos de todos. Hemos aprendido que lo más importante es tener en paz el corazón, que cuando el corazón está bien, cuando se siente querido y respetado, un niño aprende solo. Hoy hemos unido en esta jornada el flamenco y una galería de lienzos. Y es porque nos hemos dado cuenta a lo largo de estos últimos años de que la pintura y la música no solo saca lo mejor de nosotros mismos, sino que nos hace a todos iguales. No me entretengo más y os dejo con lo que todos y todas estamos deseando. Y os voy a dar paso a nuestro señor alma, como dicen los niños, ese señor que viene algunas veces, a nuestro señor alma que nos va a dedicar unas palabras. Un aplauso muy fuerte, muy fuerte. Buenos días a todos y a todas. Gracias por tus palabras, Marilu, que sabes que yo las acojo siempre y se quedan ahí en mi corazón. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas. En primer lugar, saludar y agradecer la presencia y dar la bienvenida a nuestra insensora de educación, Trinidad Martínez, es un placer y te lo he dicho antes de comenzar este acto, es un placer tenerte aquí y ver que poquito a poco vamos volviendo a la normalidad. También saludar a Juan Carlos Rodríguez, el coordinador del CEL, Linares Andujas, que también desde el CEL también pone su granito de arena para que estas jornadas sean aún más grandes. A los representantes de la piña flamenca, que también he tenido el gusto de verlos por ahí. Y a la recién estrenada AMPA, que sé que hay esa ilusión y esa fuerza renovada en el AMPA, que son tan necesarias en los centros educativos y tan importantes. A todos aquellos padres y madres y familiares que han querido acompañar al CEL, a Lufrasio, y cómo no, a ese maravilloso claustro de profesores que tiene este centro. Y sobre todo, bueno, los medios de comunicación que también están aquí, que hacen un gran trabajo. A los artistas que están aquí, aquí al lado nuestro también, a Lidia, a Fran, a Marisierra, que otro año, otro año, que ya son cinco, ya va, esto va creciendo, esto va creciendo, pues también ha contado un año más. Y bueno, pues mi más sentido y mi más cariñoso y mi más grande saludo es para todos vosotros y todas vosotras, que sois hoy los principales protagonistas de esta quinta jornada, que sois los alumnos y las alumnas que estáis aquí sentados. Agradecerse enormemente a este centro, esa invitación que siempre hace intensiva al ayuntamiento, porque para mí es un privilegio, lo sabéis, estar aquí, porque, bueno, porque sé que al final vamos a compartir momentos muy mágicos y que al final eso es lo que queda, es un momento, ese momento más, pues hacerme partícito de ellos, pues la verdad que para mí es un enorme privilegio y placer estar aquí. Cinco años, cinco jornadas, cómo habéis crecido, ¿eh? Cómo habéis crecido, empezáis a ir soñando, como ha dicho Mariluz, soñando en un proyecto cargado de ilusión y de numerosos retos, porque es cuando empezó esto, mirá que lo veíamos con arriba a todos y mirá lo que habéis sido capaces de hacer, sin pandemia, sin pandemia, pero aquí está cumpliendo cinco años. Qué orgullo, qué orgullo para nuestro municipio. Orgullo de ver cómo un centro se crece ante las dificultades y que su vocación y las ganas de crecer, pues han hecho que hoy podamos disfrutar de estas jornadas que se han convertido en un referente provincial, autonómico y nacional, ¿eh? Que se dice, pero no vi nada a ese premio del Ministerio de Educación. Como ya sabéis, todo el flamenco es una de las manifestaciones culturales más raigadas en nuestra tierra. Un arte lleno de emoción, de pasión, de sentimiento, y que además, hoy hace 11 años, fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero bueno, esto fue algo que ya sabían, ¿no? Era un patrimonio muy nuestro. No se puede entender nuestra tierra ni nuestra cultura sin el flamenco. Y es importante, importante, muy importante y muy necesario que los niños y las niñas conozcáis una de las máximas formas de expresión de Andalucía. Es un arte expresivo, y hoy lo vemos aquí, de la experiencia emocional, porque nos invita a sentir, nos emociona, nos llena de colores. ¿Os habéis fijado los artistas flamencos? Ahora os vais a fijar mucho más, los tenemos aquí. En sus actuaciones nos transmiten emociones a través de sus letras, lo veréis como Lidia canta, a través de su música, del baile, de las manos cuando lo mueven, de su cara. Vamos a ver también a Marisierra cómo, a través de su cara, de sus expresiones, pues también siente el flamenco. Por eso podemos decir que el flamenco está lleno de emociones que nos emocionan. Y emoción es lo que sentimos todos los mayores que estamos hoy aquí, cuando vemos lo grandes que sois vosotros, que sois chiquititos de tamaño, pero sois muy grandes. Y todo, todo lo que habéis sido capaces de construir en torno al flamenco. No me extiendo más, ¿eh? Enhorabuena a todos los que hacéis que este arte tan nuestro, que forma parte de nuestro ADN, lo hayáis convertido en un método de aprendizaje y de convivencia entre los centros educativos de nuestro municipio. Y hay una frase que me gustaría destacar, si me permite. Dicen que el flamenco es el alma de quienes son capaces de sentir. Y eso lo hacéis vosotros, mi vida. Muchas gracias. Lidia es cantadora flamenca desde los 10 años. Empezó a cantar cuando era muy chiquitita. Y ha conseguido participar en un montón de concursos. Y tiene varios premios en su espalda. Primer premio, segundo premio, porque para nosotros es la mejor y para mucha gente también. Luego tenemos a Marisi, que es nuestra seña, que vosotros le decís, nuestra seña de baile, que ella es bailadora profesional y docente del flamenco. Lo consiguió en el Conservatorio de Málaga, fue cuando lo hizo. Tiene un máster universitario en análisis e investigación del flamenco en Córdoba. Y actualmente es profesora de baile, docente en una academia de Jaén. Y por último tenemos a nuestro Fran, Fran Ramírez, nuestro guitarrista, que estudia superior en el Conservatorio de Córdoba. Él tiene la guitarra profesional tanto clásica como flamenca. Y es el que nos van a acompañar. Así que ellos van a hacer que nuestro paseo por esta galería despierte en nosotros muchos sentimientos, emociones, y que nos lo pasemos muy bien. Queremos que esta galería no solo disfrute el sentido de la vista, sino que vamos a poner el corazón aquí cuando sintamos la música, para que veamos cómo nuestro corazón late al compás de lo que están tocando. ¿Vale? Hoy se le hagamos el Día del Flamenco porque hoy es el Día Internacional del Flamenco, 16 de noviembre. Y fue declarado por la UNESCO, una organización importante, unos señores importantes, dijeron que el flamenco era una cosa que les gustaba a demasiada gente. Y desde el 2010, o sea, hoy celebramos 11 años, declaran como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, algo que está en el ambiente, algo que se siente dentro. Porque muchos de vosotros cuando suenan la guitarra o el canto o veis un espectáculo del flamenco, algo se siente por ahí dentro, una barrigida en el corazón. Eso significa que hay material que está en el ambiente. Y por eso celebramos el Día del Flamenco. Aquella noche caía La lluvia muy lentamente Cantaba triste la fuente Ay, su dulce monotonía Ay, un almendro florecía Ay, el aire frío de enero Ay, la caída del sendero Sobre la arena amarilla Me ofreciste tu mirilla Ay, para mí me de eso primero Ay, vale bien La canción que acabamos de escuchar O palo flamenco Porque la canción en el flamenco En el flamenco hay que decir que se llaman palos Flamenco, ¿sí? Hemos escuchado una guajira Guajira ¿Vale? Acordaros bien de ese nombre, guajira Porque son canciones, una melodía muy verosa Como está interpretando Franco la guitarra Te transmite mucha paz Te transmite ese amor Y bueno La guajira proviene de los cantos de ida y vuelta Porque viene de Cuba Nací en Cuba Y los flamenquitos, los flamencos nos gustó mucho Y nos los trajimos a España, Andalucía ¿Qué resulta? De que habla del amor Porque bien ha dicho Lidia en su letra Ha dicho El pellico que me da sus besos Hablando del amor Porque le está dando besos ¿Sí? El compás que interpreta la guajira Es de doce tiempos ¿O sea, marcar un poquito de copas guajiras? Sería T Atentos Uno T Otro T ¿Vale? Recordad chicos Para que la música suene bonita No sea algo lineal Tiene que haber un acento Y siempre el acento Por ejemplo De la guajira Va a ir en el uno Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Vale? Esa palma tiene que ser un motivo más fuerte Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Se llama Don Jesús Estrella Y es el delegado De Cultura De la provincia de Jaén Pero fijaros A él ha sido El que ha pensado en nosotros Que se ha acordado de nosotros Y como nos gusta tanto el flamenco Nos ha pintado Esto que hemos visto en el suelo Que me preguntaba el otro día El señor ¿Y eso para qué es? Pues el juego de la oca flamenca Que no hemos tenido tiempo de jugar hoy Porque con todo lo que tenemos liado No hemos tenido tiempo Pero a partir de mañana Lo vamos a poner Y nos lo vamos a pasar pipa Y todo ha sido gracias a él Pues vamos a darle un fuerte aplauso Por la población de nosotros Y por venir a estar este ratito con nosotros Un fuerte aplauso Bueno, buenos días Yo agradecer a vuestras directoras A vuestros profesores y profesoras Y a todos vosotros y vosotras Que estamos celebrando un día muy importante Para nuestra tierra Para Jaén Y para Andalucía Que es el día del flamenco Saludo a la concejala de educación A Alma A la inspectora de educación Excuso al delegado de educación Que me ha acompañado esta mañana también En otro colegio Porque toda la provincia de Jaén Hemos elegido a dos colegios El colegio Santo Tomás de Jaén Y el colegio San Ufrasio de Andújar ¿Para qué? Para dar a conocer La celebración del día del flamenco Y para ello Como bien ha dicho vuestra directora Hemos ideado un juego Que es la Oca Flamenca Que a partir de mañana podéis jugar Para que conozcáis mejor Lo que es el cante Toca la guitarra Un poco de la historia De lo que es el flamenco Nosotros queremos Desde la Consejería de Cultura De la Junta Andalucía Que un día como hoy Lo tengamos presente Y sobre todo con los más pequeños ¿Por qué? Porque vosotros sois el público De mañana ¿Cuántos de aquí Sabéis quién era Camarón? Yo Yo Muy bien ¿Y cuántos sabéis bailar sevillanas? Yo También Tú pues Esa es la idea Que tengáis Que conozcáis Una parte de nuestra cultura De nuestra historia De nuestra singularidad Sabéis que el flamenco Está reconocido A nivel mundial Como algo que hay que respetar Que conservar Y que mantener Y por tanto Sois vosotros Ahora Que sois los más pequeños Los que tenéis Los encargados De que esto no se pierda De que se mantenga Que se respete Y que se conserve Luego para eso Estamos hoy Celebrando El día De internacional De flamenco Y yo como delegado De cultura Agradezco A vuestra directora A vuestros profesores Y profesores profesores Que nos ayudéis A que así sea Mirad Mirad Me acompañan Además de Lidia Y del actor Que no te conozco Su nombre Frank Frank Aparte viene conmigo Otra cantadora Una mujer De todo el campo Que es de un pueblo Cercano aquí a Andújar Que también canta flamenco Así que si queréis Que nos dedique Un poco de su arte Es una cantadora Muy buena Igual que Lidia Y por tanto Si no importa Que me acompañe Fina de Ángeles Que viene expresamente A Andújar A que nos regale Un poco de su canto Y de su arte Fina nos acompaña Un fuerte aplauso para ella Muy buena Yo me puedo quitar Esto para cantar O me lo dejo Para cantar Un poquito, ¿verdad? Bueno, pues Yo Quiero deciros Que Que me gusta mucho Que Jesús Haya contado conmigo Para este día tan bonito Como es El día del flamenco Todos los flamencos Estamos de celebración Y bueno Yo Voy a hacer una Pincelada De De lo que es Un cante Nuestro De nuestra tierra Un cante De trilla Y espero que os guste Espero que os anime A escuchar Flamenco Y bueno Hasta la próxima Dice lo viejo Y la yunta Los labradores Los labradores Mare Los labradores Los labradores De la linda cortijo Con sus sudores Con sus sudores La mula chiquetita La mula chiquetita Frilla Con sus sudores Con sus sudores Con sus sudores Con sus sudores Río y oliva Sembraron Nuestra tierra Por ello Sembraron Nuestra tierra Vey Con los ríos Vey Con los ríos Vey Con los ríos Vey Vey Dejaron 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 De estrellas Vey Cambiaron Vinieron A nuestro Tiempo Ya no Se exila Ya no Se exila Ya no, ya no se tiran Donde fueron, donde a mí yo los canté ¡Ven! ¡Dejá! 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 Muchas gracias Mira, enséñaselo, ¿no? Muchas gracias Pues nada, muchas gracias a ti por la conversación de nosotros ¿Quién lo ha pintado? Pues entre todo, todo un poco a poquito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias